La calificación de parte 9 Chivo, entonces, ¿quién falta cordomelos y el pop? Sí, sí, y tú, ah, pop, 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 díganme, pop Antes que nada, van a disculpar otra vez Ok, ok, se levantó, se levantó, es bueno o mal, ah, el sombrero No, 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 mejor de Lulo Ah, se quita el sombrero Ok, póngaselo rápido, gracias, gracias, gracias ¿Quién quiere convertirme a tu chivo en un raso? ¿Quién quiere? Ah, pop Tu dinero, eh, me gustó mucho No, sí dijo, sí dijo Y ha pasado tanto tiempo que ya se me olvidó como cantó Es la envidia, la envidia Ajá, pop, dale No, estuvo muy bien Hubiera dicho antes que no te podías mover mucho Porque te sentías atada Si lo hubiera dicho antes, te hubieran votado calificaciones mejores Porque, eh, todos creo que te quitamos por lo menos un punto por eso Y no sabíamos Eh, aparte eso estuvo muy, pero muy bien Y me gustó mucho esta vez Pues sí me gustó mucho Y la nota que le dará Está entre el 1, el 3 y el 7 Que son los que tiene allí Vamos a ver qué le da 1, 3 y 7 Es una nota que tiene Ah, ya sacó el 9 también Tiene el 10 también Tiene el 9 y el 10 Y lo ha convertido en... No, 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 se queda con 10 Y... 19 Izquierda o derecha, izquierda o derecha Y... Y... Cambia de mano Cambia de mano De número Y... 9 con 0 No, no, combina No da Y tiene el 9 en la mano Y al final va a levantar el... Él, 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 él Se todavía lo piensa ¿Cuál será el 9, el 10? Se quiera la cabeza Pida sabiduría Y se queda con el 9 en la mano Y lo saca, lo saca No, todavía no Tiene el 1, agarre el 1 Y... 9 9 Vaya Solo tenemos dos La Nayeli o la Alejandra Las dos más nerviosas Mira a Alejandra como... ¡Vaya! Vaya, vamos a ver Tengo dos números acá Tengo dos números Oh, se me cayó ese Y se me quedó con este Vamos a ver La Nayeli y la Alejandra La Nayeli y la Alejandra Veremos quién será So que la mamayita y papayita Y... 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 ¿Quién cree usted que va a la Nayeli? Yo ¿Y usted quién cree que va a la Nayeli? Yo Y... Adivinó porque le toca la Alejandra ¡Vaya! ¡Vaya! Pero ya no te vas a dormir No, es que Cochuga me ha espabilurado Eso ¿Va a creer que está masiva? Estaba así La Alejandra Tengo pelo aquí Estaba así Dormi... ¿A qué hora fue? Estaba así La Alejandra ¿No? Estaba así La Alejandra Dormida Y dice algo Cochuga Y dice ¡Sí! 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 De repente Así Dormida Y cuando todos empezaron a gritar Ella empieza a gritar La loca Vaya Este Entonces Alejandra ¿Aprendió la lección De esta gente De lo que ha pasado Con muchos? ¿Cree usted que sí? ¿O cree usted que está mal? ¿Cómo se siente? ¿Se siente confiada? ¿O se siente así como... Sí, sí, ahorita sí me siento confiada Ok, ok Ya unos dos Y otros pelones veía Así que ya... Ya, ya menos, ¿verdad? Oiga la boca Por usted y el cordomero lo dice Por usted y el cordomero lo dice Uno que otro pelón, digo Vaya Entonces Alejandra Se siente ya Más Más confiada En sí misma Ok ¿Qué canción va a cantar, Alejandra? La canción La canción que Que yo vengo a cantar Esta noche Se llama Hacer el amor cómodo Ah Mi vida Vaya Vamos a ver Es el de Alejandra Guzmán ¿Verdad? Escuchas pedían Una canción de Alejandra Guzmán Así que ahora lo voy a cumplir Ok Sí, sí, sí Ok ¿Qué le pasó a la Melisa? Es que Que oso 12 años Ya con la presión baja No, es cierto Se puede bajar la presión A los 12 años Sí, pero Entrando en la presión Es debilidad Tal vez Pero tampoco Para dos días Que no hay comida Y que hay de 12 años Y que hay de así Vaya, ajá Pero bien Vamos a ver Hacer el amor con otro De Alejandra Guzmán ¿Verdad? Exacto Vaya ¿Se la sabe o viene aquí a improvisar? Sí, a improvisar A improvisar Que es sincero Vaya Es que es sincero Y como le expliqué En la ronda pasada Que yo he O sea He traído mis Mis canciones Pero Tuve que improvisar Porque Pues sí, verdad Hay que cambiar de género Y todo eso Ok Y a mí me gustan Pero no estoy Porque a mí me gustan Sino porque a usted Llega 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 Ok Una cosa es escucharla Y otra cosa es para que la gente La escuche de su boca Prácticamente ¿Verdad? Sí Vaya Entonces Alejandra Guzmán Digo Alejandra Portillo Exacto Alejandra 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 Guzmán Pero esta es Alejandra Portillo Y Hacer el amor Con otro Entonces ella dice Que lo va a cambiar Le va a poner otra Dele A la ronda ¿Ya? No había entendido El dog sí entendió rápido Sí El dog entendió rápido Vaya Dele Amanecer Amanecer Con él A mi costado No es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como Yo Sin ese toro Que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver Con mi perverso Favorito Sin tus uñas Arañándome La espalda Sin tus manos Que sejaban Sin tu lengua Envenenando Mi garganta Sin tus dientes Que tú duras Y en tus años Yo no siento Nada Y dice Hacer el amor Y con otro No 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 es la misma cosa No hay estrellas De color rosa No destilan Los poros Del cuerpo Ambrosía Salpicada De te quiero Hacer el amor Y con otro No 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 Es como No hacer nada Falta fuego En la mirada Falta dar el alma En cada beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Quise olvidarte Quise olvidarte Con él Quise vengar Todas tus Fidelidades Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta Respirar Tu mismo aire Los mechones De tu pelo Negro Crespo Tus caderas Afiladas Y escurrir Y escurrir Y escurrir Y escurrir Y escurrir Y escurrir Ni siquiera Canto eso Ok Hacer el amor Y con otro No 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 es la misma cosa No hay estrellas De color rosa No 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 Dios mío Otra vez Si vino aquí A aparecer En este lado Vaya a ver Si tenés chance Mirá Tenés chance Porque lo mismo Que vos vino a ser ella Lo mismo Que vos vino a ser ella Sí En la misma casa Lo mismo Bruta Tenían que ser Ajá Bye Vamos a ver Papachura Yo Papachuca Dígame usted Papachuta Bueno pues Ajá Dígame Papachuta Don Johnny Para empezar Porque puse la silla Enfrente Ah ¿Quiere estar viendo La chava? Ah ¿Quiere estar viendo La chava? Yo ve que me estaba Tapando el camino Ah Bueno Vaya Que la cante Que la cante Que la cante Vaya Sí, 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 sí Sí Vaya, vaya Todas No, le corren No Hace el amor Con otro Hace el amor Con otro No, no, no No es la misma cosa Con estrellas de color rosa Los toros Y el cuerpo Ambrosía La verdad La verdad No me la puedo muy bien Pero Mírenme Yo al cantarla No me diría Qué bonito me hace Sí, me imagino Bien a Alejandra de Guzmán La escuché No Es que yo Sí, este es rompo Yo soy bien rompo La voz Ah, exacto Sí, sí Y Y Y En cama Pero cuando la cante Fíjate Ay, me pegó aquí Lo mismo que Coco Era terminar allá ¿Cómo? Pajero